Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor AnteRevichFov Es una carta que es barata medianamente, vale 50.000 unas en ambas consolas, así que vamos a traerle la review a ver si vale la pena De una vez les anticipo que me sorprendió bastante, tanto para bien como para mal 1.85 de estatura, elevado medio nivel de esfuerzos, pie preferido derecho, 4 skills, 4 de pie débil, 6 goles, 1 asistencia en 4 partidos En cuanto a los atributos, tiene muy buenas stats, vemos que el ritmo es bastante destacado, 99 sprint, 94 aceleración Realmente yo no lo sentía sin game, hay que decirlo que ahí me engañó un poco, pero aún así voy a hablar un poquito más de él más adelante Luego los atributos, un tiro brutal por donde lo veas, lo más bajo son los penales y luego un tiro largo de 92 Que aún así sigue siendo muy bueno, con un posicionamiento de 90 Pase, Ice Kissy está bastante bajo para ser extremo, 70 pases largos, 82 de tiro libre que es lo de menos, pero 88 pases cortos Son estas bajas de pase, 86 de visión, 92 en centro, puede ser lo mejor Regate, tenemos con postura 88, agilidad de 87 y balance 80 Para la estatura del jugador son regulares, aparte tiene un tipo de cuerpo height and average Pero de todas maneras se quedan un poco cortos en game Luego en la defensa, 97 de cabeza como lo más destacado, por arriba va muy bien la carta, la verdad 75 de salto se combina también para sumarse su buen juego aéreo Físico tenemos 90 de energía, 93 de fuerza y 97 de agresividad Regateador técnico como único rasgo Y vamos a meter aquí los clips para seguir hablando más de la carta La cual quiero comentar una cosa Es una carta que me sorprendió, primero que nada el precio 50 mil monedas realmente está muy barato para lo que rinde la carta Pero yo creo que está así porque es una carta que sus stats son mentirosas Honestamente, por stats se mira una carta super mega brutal Pero super top y no se siente tan así, las stats son algo engañosas Pero aún así no deja de ser una carta que para el precio está exageradamente barata Yo veo difícil que suba, no sé, no creo que Croacia pase de fase de grupos Y si pasa, no creo que llegue muy lejos Eso ya es un poco más suerte, me voy a limitar a opinar la carta como está el día de hoy Si tiene desventajas algunas Tiene primero que nada la agilidad Yo creo que es su principal punto débil Que es una carta que en cuanto a agilidad es muy muy limitado El que se alta la carta y se siente en game un poco gordito Te limita mucho, se siente una movilidad parecida a la de que sí Incluso a la de jugadores como Lautaro Martínez Se lo han usado, pero en sus versiones base Se siente una movilidad similar a este tipo de delanteros Que no son tan tan movilidades tan top Pero aún así siguen siendo jugables O sea, siguen teniendo una jugabilidad regular Pero pues para lo que está hoy en FIFA Mucha gente quiere jugadores con mejor movilidad Otra es el pase largo Que el pase largo es muy malo honestamente Los triángulos o Y Depende de la consola que esté Son bastante, bastante malos Luego El pase corto es normalito Pero bastante normalito Yo creo que lo peor que tiene la carta es el pase en general Son malos la verdad También otra cosa que no está en desventajas Pero yo la quiero mencionar Es que es la posición de la carta El hecho de que sea extremo Yo creo que hace que también cuese tan poco Porque para mí es una carta que es delantero 100% delantero Y me refiero a delantero nato O sea, es para usarlo de delantero No para usarlo de extremo O sea, solo puede jugar delantero para mí esta carta Ya sea acompañado o solo Pero es un delantero centro clavado Que delantero te puede rendir muy bien Porque tiene unas muy buenas ventajas Primero que nada el físico Es una carta que tiene muy, muy buen físico Cubre muy bien el balón Es muy fácil aguantar las presiones de los centrales Y sobre todo centrales laterales que muchos usan Es muy sencillo quitártelos con cuerpo Y puedes fácilmente presionar con esta carta Es muy sencillo apretar a los contenciones A los laterales, a los centrales rivales Y robar el balón por fuerza metiendo el cuerpo Aparte tiene una agresividad muy alta Entonces por ahí es muy sencillo robar el balón Luego tenemos que la definición y la fuerza de tiro son brutales Sobre todo la fuerza de tiro descoce auténticamente las porterías Y sumado a una definición aceptable tirando a buena Te permite anotar muchos goles Ser muy definitorio en las jugadas Tiene también ese peligro latente del cabeceo Que es una carta que remata muy bien por arriba Entonces constantemente puede estar ahí, ahí, ahí presionando El posicionamiento ofensivo también es bastante top Si lo usas como delantero Te cumple al tener elevado en ataque Siempre está en posiciones de peligro Tampoco es un posicionamiento super mega destacado Como el de otras cartas que he probado Pero sí está en un nivel muy alto Me atrevería a decir Que como delantero para equipos nivel medio Que no se puedan permitir un Cristiano Ronaldo O algo así en serie A Es el mejor delantero que hay Y lo encuentro simplemente por 50 mil La moneda es un precio muy barato Aparte tiene doble 4-4 Que te permite jugar bastante bien Por unas pocas monedas Le pongo un 9.2 de calificación Porque en sí como carta Para mí la posición le afecta Como extremo no es un 9.2 Sería un 8.5 o algo así Como delantero sí sería tal vez un 9-5 Pero para mí lo castiga un poco El hecho de esa posición nominal Porque sí es una carta utilizable Es una carta que te puede marcar diferencias Pero aparte yo sé que mucha gente No la va a saber aprovechar Porque el tema de la movilidad Yo creo que si tienes mala conexión Este jugador sí lo puede sentir un poco mal Pero es buena carta Tienes que confiar en que te va a dar un buen rendimiento Sobre todo en los momentos importantes Ritmo 9-2 Ya lo mencioné Para mí el ritmo aparentaría ser De los más tops del juego Y no es así No es lenta la carta Pero tampoco lo sentí Un ritmo súper destacado Para mí es un 9-2 9 Tirando un poco más al 9 tal vez Por eso ahí dudé entre 9-9-5 No sé Me parece que la aceleración No es tan buena como dice la carta Me parece que el ritmo Sería como un 92-93 por ahí Tiro 9-5 La verdad es que es muy bueno el tiro Si tuviera un mejor tiro De pierna izquierda Pues estaría más arriba en el 10 Pase 8 Porque me parece bastante mal El pase largo Y el pase corto Y centro son buenos Pero el pase corto es normalito Regate 8 Por el tema de la agilidad Defensa 4 Porque la verdad es que puedes presionar Bastante fácil con esta carta Y robar balones Luego físico 9-5 Tiene muy buena fuerza la carta Muy buenos balones aéreos Va muy bien por arriba No se cansa Muy bueno físicamente honestamente 9-5 más que brutal Calidad precio 10 Porque por 50 mil monedas Tienes un delantero Más que válido Para usar en serie A Más que válido Para competir a niveles altos Yo veo que Para jugadores de oro 1 Les va a rendir bien Incluso el T3 Alternativas Tampoco hay muchas Por esas monedas Está Lautaro Que es una carta que también Está de extremo Y lo puedo usar de delantero Pero yo no veo muchas alternativas La verdad Por esas 50 mil monedas Mejores que este Revich Aparte tiene muy buenos links Con Teo Hernández Que es muy buena carta Honestamente Con Kessie Muy buena carta también Aparte Esta es una carta Que puedes intercalarla Por ejemplo Si tienes una versión de Mertens Mertens funciona muy bien en banda Entonces puedes tirar a Mertens A banda izquierda Y Revich delantero La pregunta Es una carta que recomendaría Si tienes un equipo De Un precio de monedas Nivel medio O sea que no sea muy caro Si te lo recomendaría Porque es una muy buena carta Delantero Obviamente Pues que te entre en tu equipo Si usas Serie A Como revulsivo No Pero si usas Serie A Y requieres un delantero Y no tienes muchas monedas Este Revich Es la mejor opción Si es una carta que puedo recomendar Si es una carta que puedo decir Que si Les entran a sus equipos Que lo usen Porque es buena carta Realmente es mejor que Los delanteros que hay Oro normales Yo sé que mucha gente va a decir Ok Lautaro es extremo Y puedo usar este delantero Pero que delanteros natos hay Que yo pueda meter a este Revich Como delantero Aunque sea con 7 de química Que es fuera de posición Y la verdad es que Por las monedas que cuesta Este Revich Que son 50 mil Es muy difícil encontrar algo Está Cristiano Ronaldo Que te vale 100 mil Pero el Cristiano Ronaldo Era normal Te vale el doble Y honestamente Están ahí Porque Cristiano Ronaldo Tiene el plus de ser Cristiano Ronaldo Pero Hay ciertos apartados En los que este Revich Que es mejor Como el ritmo Me parece que el tiro Es un poquito mejor Está el caso de Morata Pero Morata Fof Me parece peor Que este Revich No veo mucho Que le pueda competir Tal vez si tuviera Que recomendar otra carta Recomendaría al Mertens El que vale 70 mil monedas El Rule Breaker Creo que es Sería Pues La única carta Que le podría competir Pero realmente Revich Me parece muy buena opción Para utilizar delantero centro En la serie Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Los invito a que si la primera Es que me ves uno de mis videos Dejes tu like Comenta y si te suscribas Para seguir siguiendo más videos No olvides seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Justo a mi Instagram Para que vayan a seguirme Y pues bueno Hasta aquí está el video de hoy Y hasta la próxima Chau Chau